La carreta y fue la barraca, el teatro itinerante, Lorca. La luna, la navaja, cómo somos las estrellas. Los andaluces, en estado puro, ¿no? Hombre, claro. Tenemos la filosofía de vivir, deja vivir y vivir lo mejor posible. Carpe diem. Totalmente. Mientras podamos. Bueno, pues vamos a escuchar el tango de estos dictadores de Jalipas. ¡Cócalo a nosotros, señores! ¡Tango de salón! ¡Ole, por qué hay! ¡Vámonos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! de la palma, desde entonces a la virgen, todo el mar vio la venera, que el cura tuvo el arte, sacando aquel estandarte, parando allí la marea, y que el pueblo de Cádiz lleva así muchos años, aguantando huracanes y desengaños, y siempre es el humilde, que soportan las penas, valen votos de paro y otras condenas, la marea que hay ahora es de hambre y de miseria, la marea que nos cubre, tiene hundida nuestra tierra, y si alguien no hace algo, esto pega un reventón, pero si pensamos en gobernante, habrá que sacar estandarte y a toda la procesión, porque esa marea de corruptos y políticos ladrones, y la costa del pueblo si uno tiene dos cojones, hay que trabajar por mi tierra, y de para esta marea de pobreza y de intrusión.